Así que con más fuerza, de nuevo, el 6 de abril, todos a la calle, organizados en sus puntos de concentración para seguir exigiendo nuestros derechos. Ese es el primer costo político. Lo segundo es un presidente encargado, reconocido por casi 60 países del mundo. Tendrán que responder también a esos 60 países del mundo al dar un golpe de Estado, en todo caso. Entonces, entonces, sí, nos vamos a... Me pregunto si nos vamos a resguardar o a cuidar. Sí, mañana tenemos agenda de trabajo, seguiremos haciendo y dando la cara al pueblo de Venezuela. Y de nuevo, si se atreven a ir a secuestrar, sabemos que es una posibilidad, sabemos que es un riesgo. Estamos conscientes de eso, pero no nos vamos a salir de la ruta, de la senda, de seguir trabajando por nuestra gente. Y en ese caso, una pregunta más. Y en ese caso, mi gran convocatoria está hecha. Están dejadas también parte de la ruta, de las instrucciones y el plazo. Creo que es fundamental en este momento mantenernos en cómo hemos determinado la lucha. No es momento para escuchar al G2 ni cómo tratan de confundirnos a través de las redes sociales. No, no lo es. Entonces, todas las opciones, de nuevo, están, se trabajan y lo que nos corresponde a nosotros como venezolanos es organizarnos e insistir una más. Gracias. 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 Gracias.